Tenemos visita hoy, tenemos a las dos blanquitas, a la blanquita grande y a la blanquita chica. Nada más que la chica se llama Ángela. Como su abuela. Como su abuela. Y la grande como su mamá, que también como su abuela, de Angelita. ¿Qué estás preparando de comer hoy? ¿Qué nos invitó Ángela? Ángela nos invitó hoy la comida. Sí, hoy vamos a comernos unas pesadillas. No, pero quiero que enseñes la burrita, porque trajiste unas tortillas ayer aquí y ahí adentro. Pero veanme diciendo y Angelita va a sacar la tortilla. Entonces. Unas pesadillas de carne al pastor, con cilantro y piña. La gripeña. Fíjate que te voy a hacer una observación. Ahorita que mi hija enseña la tortilla, mira. Saquen, Angelita, si gustas, por favor. De todas las manos sucias. ¿Tienes manos sucias? Ok. Reagre. Y esas son las tortillas que nos trajo Angelita. Debo mencionar que vamos a preparar una nada más de muestra para que vean el tamaño, pero todavía falta. Porque la carne pues está, se está cociendo, ¿verdad? Y va a ser un comentario de la cebolla con cilantro. Aquí en México, muy tradicional, la cebolla y el cilantro para los tacos. Entonces, en un video de Camarón que vi yo, que vimos todos ahí cuando estaban en Cancún. Él pide unos tacos en el restaurante y se los sirven con cebolla y cilantro. Entonces le pregunta al diablo. Oye, diablo, ¿a ti te le pusieron cilantro? Esa cosita verde, decía. Esa cosita verde en tus quesadillas, en tus tacos. Dice, sí. Y sí vendrá, Blanquita, decía Camarón. Y sí vendrán, así, todos los tacos. Lo que él no sabía que el cilantro y la cebolla es una combinación perfecta para este tipo de tacos. Quesadillas, inclusive a lo que les gusta a Nano, que son los arrieros. Es la que le da un sabor muy especial, la cebolla y el cilantro. Y entonces Camarón empezó a decir, esto verde me gusta, dice. Esto verdecito me gusta. Dice, lleva cebolla, dice. Y le da un sabor especial, dice. A ver, pide otro taco, a ver si, a ver si, a ver si le ponen lo mismo. Y ya pidieron más tacos y sí venían con cebolla y cilantro. Dice, a ver, déjame probarlo. Y lo prueba. Dice, fíjate que ya me gustó esta cosita verde con cebolla. Y le dicen, ¿cómo se llama? Se llama cilantro. ¿A poco es el cilantro? Sí, es el cilantro. Pues que le da un sabor muy especial a los tacos. Él descubrió apenas hace unos meses ahí en Cancún que el cilantro le da un sabor especial a los tacos. Le faltó también probar que le pusieran piña. A los de... Pero creo que también lo tomó con piña. ¿Sí? ¿Con piña? Sí, porque Bessy creo que le ofreció y también tenían piña. Ah, pero lo que sí me llamó la atención fue de que decía, esas cositas verdes me gustan que con la cebolla, no sé si ya venga incluido en el taco. No, se lo ponen al taco. Después de que está el taco le ponen la cebolla y el cilantro. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces ahorita vamos a, en cuanto prepare ya, la quita la primera mega quesadilla, ¿cómo se puede llamar? Pues una quesadilla grande. Gigante, ¿verdad? Para que le muestren cómo queda y a salud de Angelita pues que nos invitó. Así es. ¿Ya ven cómo, cómo, este, cómo las dos hablan mucho? Es que somos de pocas palabras. Y eso... Mucha acción y pocas palabras. Y eso que mi hija es abogada. Es abogada y habla demasiado, mira. Es que ahorita no tengo mucho que decir. Nada más cuando tengo que decir la... Bueno, entonces vamos a preparar la... Dice, digo vamos siempre porque aquí en México, aunque uno se hicieron nada más las cosas y hacemos tres, cuatro. Es que vamos a hacer. Y es que vamos a preparar. Pero yo no, mi mamá está preparando. Ok. Yo no. Entonces vamos a que Blanquita... Yo le voy a mostrar a hacer las cosas y mi mamá está preparando. Ahora vamos a ver que Blanquita prepare la mega quesadilla. Ya puso la tortilla de harina. Ah, debemos de informar que la tortilla es de harina. Y que no quisiera decir porque de repente se le va a caber el encanto al enano porque a él le encantan los tacos al pastor. Pero, pues el taco del pastor es de tunco, pues de vez de puerco. Ajá. Y a ellos no creas que les agrada mucho la carne de puerco. Ojalá y enano, por favor, tápate los oídos. Porque los tacos que más te encantan, pues son de puerco. Tápate los, por favor. Entonces, ahorita ya están preparando la mega quesadilla. Vamos a dejar más tortillas. También se pueden preparar las quesadillas normales con tortillas de harina normal. Pero aquí lo importante es ver esta, la mega quesadilla. ¿Sale? ¿Cuál de las se las muestro? Me pasó. ¿No te da una gata? Ajá. Que la traga a la gata. A ver. Ya, este, voy a servir hasta ahora. Pero no te esperan ya. ¿Ponemos? ¿Puedes? 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 Ah. ¿Dónde está? Ah. está servida ya cabe mencionar ciérrala para verla y es el tamaño mira, tipo si debiera ver el tamaño tipo pizza cabe mencionar que esto va acompañado con salsas, verdad, con salsas de tomate salsa guacamole salsa, de donde ustedes quieran hacer una salsa, le ponen una salsita picosa, se me está haciendo agua a la boca y este a ver Angelita, por favor, ven a probar dale una fornida a esta mega quesadilla, a ver que te parece, tú me dices del 1 al 10, que número das dime Blanchita antes de que tú vengas viene primero corriendo ella ahora hija ¿quién quiere salir? ¿quién quiere salir? ¿quién también quiere salir? sí, pero ahorita como va a probar ella se tiene que lavar las manos ¿qué pasó? está hablando te está contestando ¿quieres salir también tú? ahorita te cargo espérame primero va a salir Ángela a ver, vamos a probarla a ver, vamos a probarla Angelita es que yo no puedo comerme las cosas calientes ah, ok, yo quería que agarraras también toda la quesadilla completota y que la comaras en la boca pero se me va a tirar todo ok, vamos a ver no te pongas nerviosa Auri, en paz Auri, en paz Auri, en paz sí, Auri sí, Auri en paz a ver sabe rica sabe bien rica, ¿verdad? la carne esta de verdad sabe muy rica se la vamos a preparar ya viene mañana nano ya mañana viene nano vamos a preparar este tipo de quesadillas también a la que le gusta mucho de tortillas de maíz se la vamos a preparar del 1 al 10 Angelita 10 10 está muy buena ¿quieren probarla alguien más? no, ya no oh es para mí esta oh my, paul eso es para mí porque está muy rica y no la puedes compartir muy bien entonces ya esto es de Angelita eso es de Angelita ahí hay ahí hay mucho Mario, paul, ¿verdad? de ahí salió la otra, miren ahí está la otra, mira déjame ver el tamaño, miren ven el tamaño de la Auri y ven el tamaño de la quesadilla Auri está grande Auri quiere olfatear pero Auri no le damos de comer Auri quiere olfatear pero también quiere comer pero mira Auri tiene su comida ahí está ahí tiene sus rocatas se ven paraguas y se ven impermeables y esas cosas porque está lloviendo y tenemos 3 días lloviendo y así está de nublado y aún sigue lloviendo y está bien cerrado el día pero por eso van a ver ustedes ahorita está la comida de Auri ahí está el paraguas aquí está Angelita aquí está la primera la segunda quesadilla la van a preparar entonces ya lo saben si les gusta este video ponganle like compartan comenten por favor hagan comentarios hoy es sábado mañana domingo llega nano la noche le vamos a preparar este tipo de comidas a nano porque le gustan mucho esperamos que llegue con bien que no se le dificulten los viajes que no llegue atrasado que agarre todos los aviones en su debido horario en su debido momento y que llegue con bien sale nos estamos viendo prepárense para esta serie de videos que viene a partir de lunes los esperamos aquí en este canal de Héctor Le Crema también tengo Facebook vayanse a Facebook pónganle Héctor Le Crema pónganle me gusta y también tengo el Facebook de Héctor Manuel Gómez Ramírez sale nos estamos viendo hasta la próxima bye bye